Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo El vídeo de hoy es una partida Es una partida aquí con Riux ¿Me das la silla, Tony? Mira, mira, mira El vídeo de hoy es una partida pues con Con Riux, que es el que más puntos tiene de España Y poco más, si os vuelan estas partidas ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? No, porque ya estoy en Ramán y estoy agrochando para buscar la cena Le fallaste a esa paloma, ¿eh? ¿Qué le puedes dar? Bueno, que si os vuelan estos vídeos de arena Subiendo a puntos y demás Recalcar que estás sin balines No estoy disparando a ninguna manera Hombre, supongo que se le dieron cuenta Hay que recalcarlo Vale, eso Que si os vuelan estas cosas, ¿sabéis? Daros like y todo es muy bien Un besito Y nos vemos ¿En serio es de fuera? ¡Sí, por supuesto! ¡Por supuesto que sí! ¡Por supuesto que sí! ¿Eh? Está solo, ¿eh? Ah Hay que subir, rápido Boxeado, reconeado Le bol se va a atrever ¿Qué tipo de ahí? Se mete a Jake, ¿eh? Viene el otro, sube el otro Cuidado que me abre ¿Lo matas? ¿Qué? Me he fallado ¿Dónde ibas? Saben ellos Me ha quedado muchísimo Le he dado a no sé a quién A un niño Me ha quedado Muerto ¡Aquí! Una híbrida, una híbrida Sal de aquí, sal de aquí Te has rematado Te tienes que curar 100 Arriba tuya, Riu ¡Track! ¡Muerto! Me tengo que curar Me tengo que curar Vale Lo va a reanimar Lo va a reanimar aquí ¿Voy? ¿Cómo vas? Aquí, correche Me voy a gelear, eh Te he chuparla ¡Oh, niños! ¡Hostia! Comprándolo de encima ¿Se la pillo? ¿Se la pillo? ¿Cuánto? ¿Se la pillo? ¡Vamos con 36? Hermanos, se ven raras la cámara Hostia, un puto niño escondido aquí Cojones, hay que hacer un arbusto, Pepe ¡Pum! ¡Una polla! ¡Nooo! Pepe, 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 Pepe Esa hostia, yo, yo el cuchillo No, yo solo el cuchillo en Thornton Hostia, puta, me pegué, le he hecho el futurillo Y el novio, ahí abajo, mira, va a picar en 3, 2, 1 2, 32, muerto Quiero poner eso Se ha quedado No hay pet Voy, voy moviendo Y una vez en mi vida que en una partida parado, comiendo En un cofre que hay en main Pues que no me acuerdo como se llama esto Este gilipollos No voy soy, ¿qué? ¿Cómo era esto? ¿Morao? Sí Está ahí el otro tonto, ¿eh? Acá de matar a mi boxea a tu mamá Si tú dime lo que le hago yo a tu mami, cabrón La atropelló al chamaco, ¿eh? No, niño, que le voy a atropellar El de este La meto a Shack Boxe el otro Se viene para arriba ¿Dónde va? ¿Dónde va? A disparar a su combi, ¿no? No Pobrecito, tío Abre, abre El 17 Troneado No, he ido para arriba Está chill, me tiró un big, ¿eh? Sí, sí, voy a ir por el otro Se tiene que pensar que soy hacker, ¿eh? Se tiene que pensar que soy hacker, ¿eh? ¿Qué le has hecho, bro? Como el AR este Nos va a abrir este ahí ¿Qué? ¿Tú no? Está que detrás No ha habido 30 white Venga, gilipollas Let's fucking go Tío, putos retrasados de mierda Hijos de la gran puta He tirado un floppy ¿Entras por abajo? ¿Quién? Joder, tío, si tienes menos lucky, bro Sí, sí, sí Como no que no me hele Antes te me he quitado como con... Elvis Carry, ¿eh? Ya va, te tiro un flopper, ¿vale? No, tengo uno Va, sí tirame otro Vale, creo que hay vendas, ¿eh? Si no... Tienes doble flopper Tengo minis, ¿hace falta? No Aquí mucho mate, bro Sí, yo pillo al mate notas Vale Dame, dame, güey, güey, güey Cuidado, ¿eh? Vale, 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 vale Vá, vale, vale, vale ¿Que más que no hacer, bro? ¿Dónde? De... ¡Oh, my God! De aquí, bro ¡Oh, my God! Hay pico, le dao ¿Pero cómo estoy muriendo así, bro? Chis Oh my god, tío. Cuidado, eh. Creo que hay gente andando en el cubo el puto malo de mierda, tío. Es que... Tengo uno yo. ¿Me puedes ayudar? ¿No, no? Tres balda. Tengo uno. ¿Muerto? Sí, uno. Vale, aguanta que le voy al otro. Le dio hasta un arcazo, bro. Ojo, ahora es un 2 para 1, el tío. Loötz. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, 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 no. Yo no lo he visto, ¿vale? Sí, sí, sí. Rompeme, rompeme aquí Había unas pads, eh En ese loot No la hice Le he pillado a Scar Pampa azul Le sumo una high a estos, ¿no? Se tropea a uno, creo Manda mucho, muero Ah, yo muero Ah, que suyo este Tengo 40 Ya que me acaba de fallar Hay muchísima gente que ha metido el culo Ya fue este a revés, eh No tengo Ah, no, con la zona ya Déjale este, ¿no? Oh, pobre Dios Tengo que ser ¡Gracias!